¡Suscríbete al canal! Aquí cuando recién iniciamos nos salía actualización de Halloween y abajito decía ¡Casa dulces! Desbloquea artículos de Halloween. Eso quiere decir que ya está un evento aquí de Hargolin en Brookhaven. Vamos a checar si hay autos, ya que en Pascua, miren chicos, ¡es como el de Pascua! ¿Se acuerdan que en Pascua sacaron un evento donde teníamos que encontrar huevitos? Pues miren, este es parecido pero ahora con dulces para Halloween. Aquí vienen los carros, miren aquí están el fácil, el medium, el difícil, el extremo y el insano. ¿Aquí qué dice? Ok, supongo que también va a pasar lo mismo que en los de Pascua que después lo quitaron. Hemos elegido el Easy y como pueden ver aparecen dulces por aquí. Los tienen que recolectar absolutamente todos, aquí te dice cuántos llevas y cuántos son. Vamos a pasar por aquí, por aquí. Vamos a tratar de hacer lo más que podamos para ver qué tal nos va porque yo quiero ver todos, todos, todos los coches. Tenemos aquí este, 12, 13, llevamos 13, ¿se me pasó alguno? Ah, sí, miren aquí hay otro y ahí está otro. Si van a estar en el mismo lugar que en donde están los de Pascua, yo me acuerdo en qué parte estaban más o menos, así que podría ser un recordatorio viendo el video también de Pascua. Ok, se supone que desbloqueamos este y es una calabacita para dos personas, miren. ¡Ay, qué bonita! Y supongo que pues también le podemos cambiar de color aparte de anaranjado. ¡Sí, qué bonito! Le podríamos poner también un anaranjado más fuerte y así. ¡Ay, miren! Aquí está la carita, los ojos y la boca. Pues, chicos, esta calabacita la verdad es que está bastante, bastante bonita. Para hacer el Easy está bastante bien. Así que vamos a ir por el siguiente, que como les digo, vamos a tratar de completar lo más que podamos. Voy a quitar el coche por si sale un dulce en esa parte de allá. No me lo tape. Ok, hemos puesto el medium y como pueden ver se ha expandido más por la ciudad todo esto de los dulces. Aquí tenemos uno. Me caí. Ok. Y en el más difícil aparecen aquí también que tienes que saltar muy alto. Ya sé. Como les digo, por el momento están saliendo más o menos por donde estaban los de Pascua. Así que va a estar un poquito complicado ya que como pueden ver están por toda, toda, toda la ciudad. En Pascua, en el Insano, en el Insano y había hasta por aquí arriba de los edificios. Y la verdad es que era el más difícil de todo. Salgo por aquí. Podrían aparecer incluso creo que hasta adentro de algunas partes. Llevamos 9 de 20. Ok. 9 de 20, 9 de 20. ¡Ay, miren! Pusieron un... En lugar del helicóptero está una nave espacial. Está un OVNI. Agarramos aquí. Agarramos acá. Ahorita vamos a ir a ver el OVNI también, chicos. Agarramos este de acá. Eh, no sé si ponerme... Me voy a poner este vehículo, chicos, siempre. Porque... No, es muy estorboso. Para buscar los caramelos, sí. Ah, yo creo que me voy a poner el que estaba mero arriba. Este de aquí. Este no me lo tapa, pero vamos a ponerle más velocidad. Lo vamos a poner al máximo. Ah, aquí está. Y te llevamos 16. Ok. Acá hay otro en el medio que no lo había visto. Y ahí hay otro. 18. ¡Ay, miren! 19. Y este que está acá sería el 20. Y ya tenemos el segundo vehículo que trae una calabacita en la parte de arriba. Así que vamos a verlo lo más rápido que podamos. Porque les digo, quiero tratar de desbloquear lo más que se puede en este video. Vamos a poner este de aquí. Y sigue siendo para dos personas. O también se pueden subir acá atrás o arriba. A ver. Ok. Ok. En este de aquí nos podemos subir en la calabacita que está aquí arriba. Trae la calabacita y los dulces que necesitamos recolectar para desbloquear estos coches. Este es para tres personas. Y este es el medio. Ahorita nos vamos a ir por el... Sí, era el medio. Nos vamos a ir por el hard. Para ver qué tal nos va en ese ya llevamos dos coches. Con el otro sería el tercero. Pero antes de ir por el coche quiero ir a ver la nave espacial, chicos. Perdonen. Es que yo soy muy fan de los aliens, de los zombies y todas esas cosas paranormales. Así que que hayan puesto este helicóptero acá me llama mucho la atención. Y si lo podemos conducir, chicos. ¿Podremos abducir personas, chicos? Ok. Vamos a agregarle velocidad porque así se mueve. ¡Qué emoción, chicos! ¡Me encanta! Y miren, así desaparece. Vamos a venir ahora por el hard. Me voy a poner este de aquí. Y vamos a darle a hard. Ahora estamos esperando a que termine de cargar. Son 25 dulces. Y ahora van a estar más dispersos. Como pueden ver aquí hay uno acá arribita. Llevamos uno. Y aquí está otro. Voy a buscar. No, no hay ninguno todavía por la parte de arriba. Hay veces que también lo ponían por acá, por los juegos, chicos. Este está aquí abajo. Llevamos tres. Este cuatro. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Sí hay. También pueden aparecer por los lugares vacíos, ¿eh, chicos? Hay algunos que aparecían hasta en las cajas de basura. Miren, aquí hay otro. Aquí tenemos otro. Y por el momento creo que lo estamos haciendo bien. Llevamos 7 de 25. Por aquí no hay ninguno. Creo que se lo van a estar aguardando para los más difíciles. Aquí hay otro. Y por acá al fondo, mire, otro de reojo. Perfecto. Acá y allá hay otro. Vamos a venir por el del aeropuerto. Ya estoy viendo más. Tomamos este de aquí. Aquí está otro. Por la escuela y eso, chicos, también aparecen. Miren, aquí hay uno acá muy escondidito. Pasamos por acá atrás por si acaso. No, ya no hay más. Levántatelo. Ya agarramos, según yo, todos los de acá. Venimos por este de aquí. Acá hay otro más. Vamos a pasarnos por acá atrás. Ya que a veces hay hasta en esta parte de aquí adentro. Pero creo que ese es en el Insani. Miren, aquí hay otro. Llevamos 16. ¿No se ve ningún otro por acá? No. Aquí hay uno en el estacionamiento de los departamentos. Vamos a vernos por acá. Acá hay otro escondido. Llevamos 18, chicos. Acá hay otro. 19. Y vamos a venir para acá, para la estación de bomberos. Y allá pueden ver otro. Por aquí no se ve ninguno. Aquí está otro. Perfecto. Por si acaso me vengo para acá. No se ven más. Aquí tenemos uno. Tenemos ya 21. ¿No? Ok. Ahora. Aquí tenemos otro. Perfecto. Vamos muy bien, eh, chicos. Creo que vamos a alcanzar a hacer hasta el extremo. 23. 24. Y acá está. 25. ¡Y listo! Hemos desbloqueado el tercer vehículo ya. Y creo que vamos a alcanzar a desbloquear el extremo. O no sé si dejarlo para otro video, chicos. Y así puedan ver ustedes cómo se hace. Aparte, el extremo y el insano. Ya que aquí enseñamos a hacer el easy, el medium y el hard. Así que pues, vamos a venirnos para acá. A mostrarles el tercer vehículo que hemos desbloqueado. Que es este de aquí, si no me equivoco. Que es una escobita, chicos. ¿Podremos volar en la escoba o nada más le damos? Creo que me trabé. A ver. Ah, aquí está. Era ponerte en la parte de acá de... A mero adelante. Ok. La escoba no va tan rápido. Pero ya saben que si tienen el... El premium o el VIP, como le quieran decir. Le pueden cambiar la velocidad. Ya saben que también le pueden cambiar los colores si quieren. Nada más le cambio el color del palito. Y si le ponemos café. Café fuerte. Ahí está. Miren. La escoba, como les digo, también es uno de mis favoritos. Pero no tanto. Ya que yo quiero tener este que está aquí. Y este que está acá. Pero se los voy a dejar en un video diferente. Creo que el día de hoy, chicos. Ustedes van a tener tres videos diferentes. Ya que no terminamos el evento. El aquí de Halloween. Del Insane. Y el... ¿Cuál era? Extremo. Así que en el siguiente video que van a ver ustedes. Va a ser estos dos de aquí. Y también salió la actualización de Libretopía, chicos. Así que, como les digo. Van a tener tres videos el día de hoy. O no sé si la actualización de Libretopía dejarla para mañana. Pero, pues, no sé. A lo mejor si tienen tres videos el día de hoy. Uno más noche. El que quieran ver primero. Ahí va a estar a su elección. Así que, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si quieren más actualizaciones de Brookhaven. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.